Pumas regresó a los entrenamientos con nuevos rostros. Luego de unos días de descanso, los auriazules ya preparan lo que será su siguiente duelo ante la franja. Fueron tres largos días en los que el plantel del primer equipo varonil de los Pumas se pudo desentender del fútbol y descansar con sus seres queridos. Sin embargo, este martes regresaron a los entrenamientos en las instalaciones de la cantera. Todo esto bajo las órdenes de Rafael Puente y su cuerpo técnico, pese a todo lo que se mencionó previo al juego ante Mazatlán. En los videos que compartió el equipo en sus redes sociales se pudo apreciar la presencia de un elemento que está listo para volver a ser titular, solo si así lo requiere su estratega. Se trata de Pablo Benevendo, quien estuvo ausente de los partidos ante Necaxa, Chivas y Mazatlán, y que también orilló el debut de Pablo Monroy. Otros de los rostros que estaban en duda por lo que pasó en el duelo ante Mazatlán eran Jesús Molina y Héctor Ramírez, pero a ambos deles puede observar durante la imagen es, lo que quiere decir que podrán ser elegibles ante el Puebla el siguiente fin de semana. Toda vez que así lo decida el cuerpo técnico así lo decida. ¡Suscríbete al canal!